Música Muy buenas chicos, estamos jugando al Halo Online Es un free to play, ¿vale? Basado en Halo 3 Exclusivamente Ahora en teoría solo se puede jugar en Rusia Como veis, hay muchas cosas que están puestas en ruso Incluso antes le he puesto el juego y el sonido O algunas voces estaban en ruso también Como veis, ahora entra nada a escuchar Y se supone, se supone que solo se podría jugar en Rusia, ¿no? Se supone Pero ya la gente, la gente, ¿no? Es muy lista Asalto, vamos a poner este modo de juego La gente que es muy lista ya lo ha desbloqueado Ya se puede jugar aquí en Europa Y la verdad que yo siempre he querido jugar un Halo en ordenador Siempre he querido jugar un shooter en ordenador Y la verdad que nunca he podido Porque, no sé No habían, simplemente Entonces Vamos a ver qué tal Ahora, chicos, va el juego A ver ¡Oh! 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 ¡Muere, cabrón! Bien ¡Uf! Va un poco petado este servidor, ¿eh? Lo que decía, chicos Yo siempre he querido jugar a un Halo en ordenador Porque siempre decía yo Ah, tío, si son de Microsoft ¿Por qué no se molestan, tío? Y lo sacan para el ordenador y tal No sé qué Así que nada, chicos Ya lo tenemos aquí Vamos a ver Uh, vamos a pillar la nave esta No se puede, ¿no? Ahí que vamos, ahí que vamos Nos han dado, nos han dado Hay que recuperarse, hay que recuperarse Bien, bien, nos escondemos Y recuperamos un poco Mierda La verdad que de gráficos Está bastante guapo, ¿no? Por lo que se ve hasta ahora Igual el contraste O el brillo es muy, muy alto, ¿no? ¿Eh? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Voy a bajar un poco el brillo? Voy a bajar un poco el brillo Porque es demasiado, ¿no? Vídeo, perdón Uf, sí que baja, ¿no? Bueno, vamos a ver qué tal Epa, vamos a salir por aquí, ¿eh? Ahí, ahí, uno menos Nice, nice, nice Here we go Oh, my God, bro ¿Qué hace ese con la minigun ahí, tío? La madre Ay, 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 ay Vamos, va Tiempo de respawn más rápido, ¿eh, chicos? Toma el salto Claro, claro, claro Me matas con la minigun, tío Pues vuelvo y te aniquilo, tío No problema, tío Vale, vale Aquí hay que ir saltando todo el rato Vale, vale Aquí hay que ir saltando todo el rato Bien, bien, hemos matado a otro Tienes que ir moviéndote Por lo que estoy viendo Yo he jugado Eh Cuando yo jugaba en la Xbox Solo jugué contra máquinas Solo jugué contra la IA, ¿sabes? Contra los bots Lo que había Misiones principales Nunca había jugado online Y sí que es verdad Porque es un poco Que te tienes que ir moviendo Porque es muy estático No, cuando disparas Eh, amigo, no me des No, cuando disparas Tienes que ir, pues, pum Te voy a disparar O sea, derecha, izquierda Derecha, izquierda Derecha Así, ¿vale? Yo me acuerdo cuando En mi época de Geans Cuando yo era Miembro de ese club De la Old Geans Hay que recordarlo Las cosas como son Old Geans No el nuevo Geans Eh Cuando yo estaba en Geans Entonces Compedían para Halo ¿Vale? Yo me acuerdo de Dark Boss Toda esta gente Eran unas máquinas Y yo me acuerdo Que siempre estaban Así, ¿no? O sea, cuando disparaban Intentaban siempre saltar Mover Pues para evitar Que el enemigo Tenga el fácil Tenga un tiro fácil La verdad que Me está molando mucho Y lo que más me gusta Es que sea un Free to Play Mira, estos camperos, tío Ay, no, no, no Vaya Granada Lo que sí que me llama La atención Es que vaya a ser Un Free to Play Si de verdad lo van a sacar En Europa también Free to Play Estaría muy, muy bien Y la verdad Es un juego Que yo tendría En mi biblioteca Pero Pero clarísimamente O sea Este juego No puede faltar En mí Ah Como me han reventado Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Calibre 50, señores No No, yo quería coger Hostia Me quería subir en el artillado Tío No del conductor Voy a hacer un vídeo De 8 o 9 minutos Vamos a intentar Que sea lo que dura La partida Aunque no sé Cuánto duran las partidas Es la primera partida Que me he hecho En modo online Y La verdad Me va un poco Petada a veces Con lagazos Pero dudo que sea Por mi ordenador Será un poquito Por el servidor Porque Al ser esto Bueno Esto jugando a través de un VPN No lo sé No lo sé Pero bueno En general va bastante bien Estamos jugando En el modo de captura La bandera Así que Pues vamos a intentar Capturar la bandera ¿No? Vamos, vamos equipo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Tenemos granadas Y entramos para dentro Uhhh No se han agruyado No se han agruyado ¿Cómo lo veis? Chicos El juego Yo lo veo bastante guapo La verdad Que acaba de salir ¿No? Y pues Lo tendrán que retocar Mucho aún Pero por lo que se ve Tío Mantiene mucho La esencia De Halo Amigo Fuck you Fuck you bitch Ojo Lo maté con la granada Creo O lo mató a otro I don't know Vamos, vamos Va chicos Que tenemos que coger la bandera Fuck you bitch Empecé a ver el nen Con el calibre ese Warning, warning, warning Naki Bomb has been planted ¿Cómo que bomb has been planted? Ah no, no Que no es Capturar la bandera Tío Hula Es Ese rollo Buscar y destruir ¿No? Ah, virgen Me están ganando Me están ganando Tío Vaya paliza Me están pegando Tío Guaya mocha Tío Me ha pegado un tiro Y me ha volado Yo creo que me ha pegado En toda la cabeza Sí, sí Pues las primeras impresiones Me gustan mucho Me llaman muchísimo La atención Y tengo muchas ganas De tenerlo Oye, que pesados Tío Están ahí Todo el rato Andando a mí Tío Mola mucho Mola mucho No sé A mí Es que a mí Todos los videojuegos No sé Looters Y tal Es que me vuelve loco ¿Por qué? Porque soy un puto friki De mierda Yo, bitch ¿Pero por qué no recarga? Claro Hasta que no pone eso No, no Vamos a por estos ¿Dónde vas tú? Atropellando a mi peña Tío ¿Por qué no te crees? Chaval Aquí el colega ¿Sabes? Estos Fast and Furious Oh, en serio ¿En serio, tío? Hemos perdido Fuck my life Loco Pues bueno, chicos Aquí tenéis un video De lo que es el Salon Line ¿No? El modo de juego este Era de plantar bombas La verdad No me he enterado muy bien Pensaba que estábamos jugando A un capturar la bandera Y nada, chicos Aquí tenéis Pues la primera impresión De lo que es este videojuego La verdad que Me ha gustado mucho Es la primera vez que lo juego Y me llama mucho la atención El simple hecho De que es el primer Halo Que puedo jugar En ordenador ¿Vale? Entonces eso ya A mí me encanta Pues nada, chicos Vamos a dejarlo aquí Ya sabéis que Hago streaming ¿Vale? De lunes, miércoles Y jueves de LOL De 9 a 1 En Gaming TV También hago streaming De otros videojuegos Así que os animo Que os paséis por el canal También que le dejéis like Al video si os gusta Y os suscribáis a mi canal Y nada, chicos Un saludo Y nos vemos en el siguiente video Adiós